Conmigo, tengo que esperar Hay que tus caricias y besos que dejan de veros Con fuertes al lejos de ti sin poderte mirar Hay que tus caricias y besos que dejan de veros Con fuertes al lejos de ti sin poderte mirar Hay que tus caricias y besos que dejan de veros Con fuertes al lejos de ti sin poderte mirar Hay que tus caricias y besos que dejan de veros Con fuertes al lejos de ti sin poderte mirar Con fuertes al lejos de ti sin poderte mirar Con fuertes al lejos de ti sin poderte mirar Con fuertes al lejos de ti sin poderte mirar Con fuertes al lejos de ti sin poderte mirar Con fuertes al lejos de ti sin poderte mirar Con fuertes al lejos de ti sin poderte mirar Con fuertes al lejos de ti sin poderte mirar Con fuertes al lejos de ti sin poderte mirar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!